¡Suscríbete al canal! Porque combina como Diablo con un juego surbi, ¿vale? O sea, es una vista isométrica, acción RPG, subida de nivel, equipamiento, está genial Y por otro lado, crafteo, housing, comunidad, PvP, está increíble, ¿vale? Es como si combinaras Diablo Lost Ark con, no sé, The Forest o juegos de estos, ¿vale? Está increíble, ¿vale? Sobre vampiros y demás Vale, hoy... Creo que está un poco alto el micro Voy a estar jugando este juego en directo, ¿de acuerdo? Si estáis viendo este vídeo, posiblemente esté en directo ya Y voy a sortear una clave del mismo, una, ¿vale? Solo me dieron una extra, me dieron una para mí y una para mi audiencia ¿Vale? Voy a sortear una clave con los que estéis en directo, ¿vale? Conmigo Por lo cual, si estáis viendo este vídeo y tal, lo queréis ver más tarde Veniros al directo, después de verlo, os venís Lo voy a sortear en plan a las 2, 3, 4 o 5 horas de juego, ¿vale? Lo sortearé Para que el que se la gane, pues lo juegue o lo juegue conmigo Estaría genial que os unáis a mi servidor Porque se puede crear servidores Dedicados, privados Y servidores del propio juego Tiene un modo de PvE ¿De acuerdo? Haciendo las misiones Hay más morras y tal, mola un montón Contra jugadores Para saquear sus castillos y tal, mola un montón también Un modo que es el Total Loot Si no me equivoco, ¿se llama? Una vez te matan, te quitan todo tu loot Y tienes que volver a empezar, está genial Y luego PvP en dúo ¿De acuerdo? Y luego tienes mundos dedicados que puedes crear tú Puedes crear tu propio mundo Para invitar a la gente que tú quieras Puedes crear clanes, hermandades Y creáis un castillo juntos y tal O sea, tiene un montón de cosas chulísimas Por lo cual, creo que en directo va a estar muy, muy bien Tenéis en el ase de mi Twitch abajo en la descripción Y estáis todos más que bienvenidos Uno de vosotros se va a ganar la clave De este juegazo Que ha salido en Steam hace nada Hace 20 minutos salió el juego, me lo descargué Y estoy haciendo este vídeo, pues Primero, para anunciaros que estoy en directo Y segundo Para jugarlo, vamos a probarlo Vamos a hacer un juego privado ¿Vale? Heroes World Solitario O jugamos online Encontrar servidores Jugadores Los servidores tienen un máximo De 40 Jugadores ¿Vale? Lo que los clanes son máximo de 4 No me voy a meter aquí Voy a hacer uno privado Y luego en directo Vamos a jugar uno de esos Y nos metemos en un mundo con mucha más gente Jugamos en solitario Contraseña ¿Qué más da? Heroes World JCE Eh, podemos adicionar reglas Bueno, vamos a dar otra cosa como está Vamos a probarlo, ¿vale? Mmmmm Lo probé antes Para ver qué tal iba El sonido y demás Y... Y va todo perfecto Lo dicho Si estáis viendo este vídeo Estamos en directo Pásate Recuerda que estamos todos los días A partir del sábado pasado Jugando indies En directo Jugando Twitch He dejado el LOL atrás Estoy hasta los cojones del LOL No quiero jugarlo más Vamos a jugar todos los días A un indie diferente O varios Y sobre todo indies Que vayan saliendo Verlos en, digamos En primeras impresiones Hacerlas en Twitch ¿Vale? Juntos Y si me dan claves para sortear Pues de nuevo Os avisaré Estoy en directo y tal Venite y tal Venite wey Que voy a sortear claves De este juego No siempre podré avisar ¿Vale? No siempre podré avisar Porque no siempre podré subir vídeos Para avisar Así que Nada tío Seguidme en Twitch Estad pendientes Hago todos los días directos Bueno De lunes a domingo casi Falló algún que otro día Que me lo tomo de descanso Solo abrir directos Sobre las 7, 8 de la tarde Bueno Entre las 6 y las 8 de la tarde En Españita ¿Vale? Hoy particularmente abriré 7, 8 Sobre todo para que la gente De Latinoamérica Pueda estar en el directo ¿Sabes? Coño Vaya cuello hermano ¿Qué es eso? ¿Aleatorio? Este mola eh Ah Podemos hacerla Uh Podemos hacerla chica también Chica con barba ¿Qué cojones eh? ¿Qué es eso? Eh Aleatorio Este que es alguno guapo ¿No? Este me gusta Pero ese color chocolate ¿Dónde está la piel? No tengo ningún problema ¿Sabes? Pero Morado no Bueno Vampiro Debería ser blanco ¿No? En plan así Este mola Frederick Eh Herierwick Mismamente ¿No? Vale No voy a tomarme mucho tiempo En personalizarlo Con directo sí Estoy grabando Tengo audio Ole Empezamos aquí Pulsa espacio Para despertar Bueno Lo primero que he de decir Sobre el juego Es que está en early access ¿Vale? Estamos en la versión 0.5 De early access Por lo cual Seguramente todavía haya fallos De optimización Eh Diálogos Textos Está en español Ole Está guapísimo Tienes una Tienes ¿Qué pasado? Tienes algunas habilidades De inicio Madera ¿Veis? Hay problemillas De FPS todavía Pero oye Se les perdona ¿Sabes? Tenemos esta habilidad Que es el desplazamiento Está en cooldown ahora ¿Veis? ¿Por aquí abajo Algún secreto? Vale Pues tenemos esta habilidad Que es un dash sombrío Velo de sangre Enviste rápidamente hacia la dirección Tata Cercanos ¿Cómo? Esquiva enemigos durante 2,2 segundos Tu próximo ataque primario Hace 25 daños extra Y te cura 5% de tu salud Guay Ataque primario Que es este No tenemos armas todavía Tenemos un rayo de la sombra Habilidad normal Y ritual de sangre Bloqueamos proyectiles Y ataques cuerpo a cuerpo Durante 1,5 segundos Es un counter ¿Vale? Haces así Y todo lo que te toque En esa franja de tiempo Lo devuelves Bloqueas ataques Te curas un 30% De mi poder mágico Y desencadena una ola de energía Que empuja a los enemigos Causando 100% daño mágico Te vuelves incorporio Durante 1,2 segundos Con este efecto Vale Entonces Este es el principio ¿Vale? En que salimos de la De la cripta Despertamos Herierwick Level 0 12 fibra de planta Bueno Me están reventando Estoy casi muerto Reserva de sangre Esta es la vida ¿Vale? Tipo de sangre Indefinido Calidad de sangre 0% Perderás a lo poco a poco Y finalmente perecerás Si te quedas sin sangre Aliméntate de un humanoide Hostil Viviente con tu salud baja A ver Puedes matar Al objetivo instante Pulsando Anda Que te puedes alimentar Toma Vaya counter ¿No? Contenedor Piedra Madera Vale Ah bueno ¿Cómo va el tema De los niveles? Fácil No hay niveles Vale Subes nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Sino que tu nivel Va en función De tu equipo ¿De acuerdo? Mirad Hemos completado La primera misión Desbloqueamos La espada de hueso Vamos a craftearla Nivel de equipo 3 Sigo con malos De poder físico 25% de daño Físico A la vegetación Entonces Pum Equipada ¿No? Equipada Bueno Supongo que está equipada Pero no hay Vale Pues ya está Nivel de equipo 3 Somos nivel 3 ¿Vale? Nuestro nivel Va en función De nivel Del equipo Es un parte Está guay Ahora Siguiente misión Fabrico una espada Derrota enemigos Usando la espada De hueso Derrotar a 3 Vale 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 guay Vamos a acercarlo A ver que tal se ve Están como Como pequeños ¿No? Hoy va He roto He roto La La ornamentación Tío Out Reclamar Anillo de hueso Vale Tenemos un anillo de hueso Me he equivocado De habilidad Perdón Fabricar Anillo de hueso 5 de poder Mágico Fuentes mágicas Aumenta Vale Me cuesta 40 de hueso Fabricar esto ¿Me puedo mover Mientras fabrico? Si Anillo de hueso Ahora tenemos Nivel de equipo 6 Nos aumenta El daño No Rata Ah Me puedo comer Las ratas A ver La recoges Y te sube La sangre Lo único que Aquí por ahora No hay mapa ¿Verdad? A ver No No hay mapa En este lugar Vale Romper Uy ¿Y esto? Zafiro en bruto Vale Te puedes romper Todo Tío Puedes romper Todo el entorno Y lootear Au Vale Reclamar Vale Desbloquea ¿Qué? Uniforme de guardahuesos Y un guento De alimaña A ver Ah mira Ahora tenemos Armadura nueva Chicos Vamos a fabricar el peto 18 de salud máxima En cola ¿Y esto? Recupera 2,5 de tu salud máxima Cada 1,5 segundos Durante 15 segundos El efecto de curación es limitado Cuando se está en combate Y termina cuando recibes daño Lo fabricas con una rata Joder Amigos Vale Me como una rata Nivel de equipo 8 Ah Hay ciclo de día y noche ¿Os habéis fijado? Que oscurecido Hay ciclo de día y noche Papito Necrófago podrido Vale Por aquí Vale Estos enemigos son bastante tontos Debo que más adelante La cosa se complicará más Una ratita Counter Que guapo ¿no? También habrá Entiendo Hoy va un contenedor Vale Transferir todo Transferir todo Está guapo el counter Eso en PvP Tiene que molar bastante Vale Para allá hay más camino Para allá hay más camino Vamos a intentar avanzar ¿Vale? Bueno ¿Puedo fabricarme ya? No Piel de animal Piel de animal No puedo Pero me puedo fabricar Un guento Vamos a ver el guento Guantes y botas Entrar en el bosque De Farbane Escoge un lugar Desde el que empezar Ah Hostia Mira el mapa Chaval Empezamos en el oeste Me gusta el oeste Saltarse abajo Vale Puedes saltarse abajo Así Hay altura En el juego Au Piedra Ratitas Tenía guapo Poder correr más deprisa ¿No? A ver si esto me da más Velocidad No Me da vida máxima eso ¿Puedo? Ahora tengo mapa Portal vampírico O sea ¿Por aquí? ¿Igual puedo bajar? No Hemos salido de aquí ¿Verdad? Sí Portal del bosque De Farbane El lobete ¿Qué level es? Alimentar Tipo de sangre Cambiado Tipo de sangre Criatura Calidad de sangre Uno Tres Hostia Que guapo O sea Que te vas alimentando Diferentes tipos de sangre Y tienen beneficios Ahora mismo tengo De 3 a 15% De velocidad de movimiento O es el que voy a conseguir Si lo subo Vale ¿Esto qué será? No puedes Tretar Mientras llevas recursos Vale ¿Y dónde deposito yo Esos recursos? Vale ¿Puedo obviar ya Matar esqueletos Estos me sueltan la piel ¿Verdad? Piel de animal Vale Toma Ven aquí ¡Qué guapo! Ah Vale No tengo el beneficio Tienes que irlo subiendo Alimentándome De criaturas Con mi tipo de sangre Ahora mismo De criaturas Me tengo que alimentar De ellas Ahora ¿No? Vale Hay que buscar Donde asentar El castillo Creo que es la primera misión De todas ¿Eh? Vale Mira Puedo hacerme esto Y puedo hacerme esto Vale Una ardilla Esto lo puedes minar ¿Vale? Esto lo puedes minar Matón Son personas Más Más siete de esencia Hilo basto ¿Qué es esto? Ah Estoy en combate No No estoy en combate Me equivoqué Perdón Perdón Vale Ya se me quitó Fabrica hachas de hueso Corta árboles Ah Mira Puedo hacer un hacha Venga Y me la puedo equipar Esto hace a vegetación Y esto hace a daño A madera Entiendo Se puede hacer así Y ponerla aquí ¿No? Cambio de arma Doble hacha Hola Lo que aguanta ¿No? Vale Reclamar Masa de hueso Corazón Corazón del castillo Y fronteras Eso creo que es lo que nos hace falta A minerales Vale Esto es para los minerales Los minerales que vimos antes Lo del corazón del castillo Entiendo que ya Donde podamos Establecernos ¿No? Masa de hueso El ungüento Ok Mira piedra Aplastar rocas Aplastar rocas en pedacitos ¿Qué os parece el juego? Eh Me está gustando Estamos Estamos apenas arañando La superficie Del juego Eh Lo que tengo curiosidad es Cómo asentarte Lo del castillo Y eso Por cierto En pvp Vale Corazón del castillo Y fronteras Paredes y estructuras Construir interactúa Con un corazón del castillo A ver El corazón de tu dominio Iba a decir En pvp Puedes asaltar castillos rivales Y robarles todo Mientras tenga esencia de sangre Vale Ah Tengo que buscar una explanada ¿No? O algo así Donde esté Hostia Pero cómo encuentro eso Tío Un oso Tú Me equivoqué Wow No Alimentarme 4% ¿No? ¿Me sube esto? ¿Por qué pone 4%? ¿Me ha bajado? Tenía un 9 Nivel de ataque demasiado bajo Para poder picar ese mineral No sé cuál es Vale Espérate ¿Cómo construimos esto? Las fronteras expanden Tu territorio Hasta luego ¿Qué coño? ¿Qué pasa? Vale Y te permite colocar objetos Y paredes Deben de originar Desde un corazón del castillo ¡Mira! Aquí puedo, chicos Bueno, pero aquí parece Que hay como más espacio ¿No? A ver Ah, claro Lo que tengo que hacer es Digamos que Allanar esto ¿No? Hostias El sol se alza Creo que había como que Ocultarse del sol O algo así ¿Eh? Voy a ponerlo aquí ¿Vale? Sé que el sol Te influía en algo Pero no No sé en qué Hostia ¿Lo veis? ¡Me quemo! ¡Hostias! ¿Lo habéis visto? Mirad Corazón del castillo Nivel 1 Frontera Atavuz Hostia Chicos Esto va a estar guapísimo Hacerlo juntos ¿Eh? Esto va a estar guapísimo Entiendo que haciendo esto Vale Y cómo construir Ah, vale Es que Vale Ok Aquí reclamar Ahora puedo poner paredes Un ataúd Para poder dormir Imagino El alijo ¿Lo podemos girar? Lo puedo girar Ah, ah La sombra se mueve Con el sol No te creo Ah, ah Es que me quemo Tío Está increíble eso Vale No puedo No puedo deforestar Todo porque me quedo Sin sombra A ver Paredes Entrada de la empalicina Esto es entrada Una puerta Vale ¿Cuánto me cuesta? ¿Me cuesta? 80 ¡Me cago en la puta! No te creo Hostia Qué guantazo Qué maldice Dando el counter, tío He peleado fatal Criatura 3% Porque tiene 3% O sea ¿Cómo lo aumentas? Usa reparación de sangre Para intercambiar sangre Por salud Exponer venas Reparación de sangre Ah Te gastas la reserva de sangre Para curarte Exponer venas ¿Qué es eso? Ah Para alimentar A algún compañero O algo así ¿No? Vale Vamos a poner puertas No tengo más ¿No tengo más madera? Ah Es que hay obstáculos No, ese no es un obstáculo Esto sí Vale Mi castillo es full pocho ¿Quieres problemas? Me equivoqué de botón Para variar Coloco un ataúd de madera A ver No tengo madera suficiente Tíos Estoy pegando varios árboles A la vez Sí, ¿no? ¡Me quemo! ¡Ah! Claro, que me quito la sombra Aunque, eh Esta sombra está bugueada Ah, no, mira Está el árbol ahí Vale ¿Cuánta madera he recogido? Un montón de madera, coño Vale Puedes dormir Para que llegue la noche ¿No? Debería haber un contador O algo ahí Podría avanzar el tiempo O algo, ¿no? Bueno Eh Mira, reclamar Fabricación y refinamiento básico Altar de sangre Faltan recursos Faltan recursos Pero, eh ¿No puedo poner algún techo? Escaleras para pisos de arriba ¿No? Bracero de niebla Consume huesos para generar una densa niebla Que bloquea el sol en un área pequeña Pilar Los pilares se usan para conectar paredes Pero también se pueden colocar individualmente Las fuentes de luz como andorchas Se pueden colocar en pilares Ah, vale The moon is rising Vale Ya estoy tranquilo ¿Qué es esto? Transferir los ítems de tu inventario Al mismo tipo Al contenedor ¿Cómo lo hago? No me dejas, tío Ah, vale Los que estén aquí Vale Del mismo tipo Entiendo Vale, ya entiendo Esto que es una piña Puede plantarse ¿Y puedo construir con lo que tengo en mi inventario? No O sea, en las cajas que diga Vale, madera Entonces necesito más madera, ¿no? Coño Eh, me está molando esto un montón En directo Lo vamos a gozar como niños chicos, eh Me da otro nivel de equipo Fabricando equipo mejor Mesa de trabajo ¿Cómo hacemos una mesa de trabajo? Mira, lanza de hueso Para atacar a distancia Corazón del castillo Uno de dos Dos de 120 Ah, mira, coño Producción Una mesa de trabajo sencilla Que se usa para mejorar armas y armaduras Refinamiento Cerrería Fragua Prensa Nido Picadora Vale Exterior Calera Iluminación Antorchas Vale, pues me hace falta esto entonces, ¿no? Pero como Ah, mira esto Cerrería ¿Qué recursos faltan, coño? Ah, piedra Con la cerrería Puedes construir La madera En tablones Y con los tablones Puedo construir La mesa ¿No? Y piel de animal ¡Tú! ¡Qué juegazo! Exploramos un poco Hostia El mapa es enorme El mapa es gigante Voy a explorar un poco, ¿vale? No puedo minar eso ¡Coño! ¡Coño! ¿Qué es esto? Una planta carnívora Trampa para humanos Buah, no le hago nada, ¿eh? Uff Shit Me muero Me muero ¡Hostias! ¿Qué es ese bicho, coño? Me ha dado rosa de sangre Usado para fabricar Para fabricar Vale, piedra Fibra Madera Vale, vale, vale Me curo entero Me como la rata O el ungüento No, la rata La rata mejor, ¿no? Uh, me la como Eh, ya no tengo sangre ¿Por qué? Vale Lo único que siento Que voy muy lento Claro, eso habrá que irlo subiendo Poco a poco ¿Sabes? Mira, esto tiene como Una textura aquí arriba ¿Por qué? ¿Qué hay allí? Vale, antes os dije Que había mazmorras Y voces Pero honestamente No tengo ni idea Si es verdad Yo creo que sí ¡Hostia! Campamento bandido Área descubierta ¡Hostia! Me he metido en un lío ¡Me he metido en un lío, chicos! ¡Mierda! ¿Qué pasa si muero? ¿Qué pasa si muero? Ha sido noqueado ¿Qué ocurre si muero? Espera que te revive un aliado Pulse X para reaparecer Aparezco en mi ataúd ¿Y pierdo los recursos que tenía? Hostia, pierdo todo lo que tenía ¡Vaya juegaso, chavales! Gente, veníos al directo Vamos a disfrutarlo como niños, chicos Y recordad Los que estéis en directo Tenéis la oportunidad de ganar Una clave de este juego La voy a sortear ¿En qué momento el directo? No lo voy a decir Porque si no la gente Voy en un momento tal Me la llevo y me voy ¡No! Así que tenéis en la escena de descripción Espero que la hayáis disfrutado Me ha encantado Nos vemos allí, ¿vale? Deja tu like ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!